Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Titán del 86. En este canal vas a encontrar todo de tu favorito personaje de anime, serie o película. Como figuras, estatuas, tarjetas y artículos que son ediciones especiales. Te enseñaré todo lo que está incluido. Por ejemplo, vamos a platicar del diseño de la caja, cómo lo empaquetaron, el diseño de la figura, las articulaciones, los accesorios que vienen y también vamos a ver a nuestras favoritas figuras en escenarios especiales y también a lo mejor se puede presentar otra figura para que decidas si vale la pena detenerlo o no. Suscríbete y acompáñame en unas nuevas aventuras cada semana. Ahora vamos a empezar el show. ¡Vamos! Hola y bienvenido a mi canal. Yo soy Titán del 86 y hoy te presento las 12 armaduras doradas. Este es el apéndex de las 12 armaduras doradas celebrando el 20 aniversario. Mirándola acá por arriba, puedes mirar las letras que te dice que este es el apéndex de Saint Seiya. Este se puede encontrar en la tienda de Tamashii Nations. Y te da un acercamiento de la armadura de Sagitario. Si miras abajo, ahí te enseña todas las armaduras que vienen en este paquete. Donde puedes mirar a Aries, Tauros, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. He mirado que cada vez que celebran un tipo de aniversario, siempre liberan este set de las 12 armaduras doradas. Mirando la caja por el lado, puedes mirar aquí que te dice que es de Saint Kothmyth. Es el apéndex de las 12 armaduras doradas en su forma de abjet. Mirando la caja por el lado, no te dice mucho tampoco. Te dice lo mismo que este es el apéndex celebrando el 20 aniversario. Después mirando la caja por detrás, de vuelta ahí miras los símbolos de Saint Kothmyth, el 20 aniversario y que también es el apéndex. Y te da otra vez una mirada de las 12 armaduras. Mirando por el lado, ahí puedes ver, ojalá la luz capture, ahí tiene el Tamashii Nations logo. Mirando la caja, en su forma total, tiene el estilo para mostrar. Es por ejemplo, cuando vas a la tienda a comprar tarjetas o algo, la caja, te enseña las cajas adentro y después tiene como un papap o algo, para que se mire la presentación del continente. Abriendo la caja, puedes mirar que cada armadura dorada viene empaquetada en una caja más pequeña. Esto es una forma para presentar las figuras, para venderlas individualmente. Mirando la caja pequeña, por delante, puedes mirar la armadura de Sagitario y te dice que viene de la tienda de Tamashii Nations. El set contiene 12 y este es el apéndix. Una cosa de notar es, mirando las cajas, realmente yo no puedo decir cuál armadura dorada está en cada caja. Entonces aquí las vamos a abrir y vamos a ver en qué orden se presentan estas armaduras doradas. Es cuando compras un blind box. Mirando la caja por detrás, es lo mismo, te enseña la armadura de Sagitario. Después por el último lado, ahí te dice ese apéndix y ahí están las 12 armaduras doradas presentadas. Este es un acercamiento del presto, para que mires los detalles que le pusieron. Pues mira que dice 20 aniversario y después dice Myth Cloth. Como lo mencioné antes, cada caja no viene marcada para decirte qué armadura tiene adentro. Entonces aquí sin saber, esta es la primera y salió cáncer. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video. Mirando la armadura se mira un poco sólida. La armadura de Cáncer no más tiene los detalles suficientes para enseñar qué es la armadura de Cáncer. Cada armadura viene empaquetada en un blaster pack y está dividida en dos secciones, una para la armadura y la otra para el presto. No te olvides de seguirme en el IG a Titán del 86. Me gusta como está reflejando la luz. Sobre todo la figura está hecha de plástico. La siguiente armadura que salió aquí es la de Virgo. Una de mis favoritas armaduras. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video. Ojalá puedes mirar la expresión de la figura donde está aquí el ángel rezando. Lo que me gusta es que esta armadura sí tiene muchos detalles más comparado a la que miramos de Cáncer. Se siente un poco delicada. Dime en los comentarios qué estás opinando de estas mini armaduras doradas. No te olvides de seguirme en el IG a Titán del 86. Está completamente hecha de plástico, pero con las alas se siente más frágil que la de Cáncer. Sobre todo esta armadura sí tiene buenos detalles. La tercera armadura dorada es la de Géminis. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video. Esta tiene buenos detalles también, pero lo que no me está gustando es que casi no le puedes mirar los detalles en el casco. Por ejemplo, las máscaras. Realmente no puedo decir cuál es el lado maligno y el lado bueno. Pero sin contar la expresión de la armadura, el resto se mira perfecto para el tamaño en la categoría de detalles. No te olvides de seguirme en el IG a Titán del 86. La siguiente armadura es la de Leo. Una cosa que sí estoy mirando es que el casco no le quedó derecho. Si miras bien, no alinea perfectamente con la posición de la cabeza del león. Esta para el tamaño tiene buenos detalles. Se siente un poquito delicado, especialmente en la cola del león. Ojalá no se le vaya a caer en el futuro. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides dejar tu like, suscríbete al canal y compartir el video. La otra cosa es como tiene un brazo medio arriba, porque está haciendo como una escena de acción. Es un poquito difícil de balancear. Por eso en unas ocasiones se mira un poquito ladeada. Pero sí le pusieron detalles que son suficientes para mirar los detalles de la armadura dorada del león. No se olvide de seguirme en el IG a Titán del 86. Ahora nos salió la armadura de Pisces. Esta, como es un pescado, viene con una base donde se está parando el pescado. Nomás ten cuidado que las secciones que estás mirando ahí son un poquito delicadas. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides dejar tu like, suscríbete al canal y compartir el video. Dime qué estás opinando de este especial set de las 12 armaduras doradas. ¿Es algo que planeas tener en tu colección? No se olvide de seguirme en el IG a Titán del 86. Pero sobre todo, esta armadura no tiene mucho detalle. A él le puedes mirar, ojalá la cámara capture en los acercados, donde puedes mirar las secciones de la armadura. Ahora sigue la armadura del escorpión. Esta armadura tiene muchos detalles. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides dejar tu like, suscríbete al canal y compartir el video. Una cosa que sí le estoy notando es que se mira un poco más delicado en la cola del alacrán. Pero aquí sí le puedes mirar los buenos detalles de la armadura de escorpión. Especialmente ahí se miran las sombraduras, el casco y también en los brazos del alacrán. No se olvide de seguirme en el IG a Titán del 86. De todas las armaduras que hemos mirado ahorita, esta está luciendo más como la más detallada. Se me hace que nomás quedan ya a este punto 6 más armaduras doradas. Dime cuál piensas que es la que va a salir siguiente. Nuestra siguiente armadura es la de Tauros, en su gran cuerno. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides dejar tu like, suscríbete al canal y compartir el video. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides dejar tu like, suscríbete al canal y compartir el video. Se mira muy sólida. No se olvide de seguirme en el IG a Titán del 86. Esta armadura yo pensaba que debería haber sido un poquito más grande que el resto. Por el tipo de cuerpo que Aldebaran tiene, pero aquí parece que eso no es un factor. Pero le puedes mirar todos los grandes detalles que le pusieron a la armadura. Esta también tiene buen detalle. Especialmente todos los cuernos que tiene la armadura de Tauros. La siguiente armadura es la de Sagitario. Esta tiene muchos detalles y se me hace que por eso fue la que usaron en la caja, como el mascot. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides dejar tu like, suscríbete al canal y compartir el video. Técnicamente de todos los caballeros dorados, más que la de Sagitario, es la más preferida del anime. Si recuerdas de la serie, todo está alrededor de esta armadura. Empieza la saga con Aioros, después Athena tiene la armadura de Sagitario, donde los caballeros de bronce están peleando para obtenerla. Y parece como que siempre y cuando viene a ayudar a Sella cuando está en aguas calientes. Sobre todas las armaduras doradas de este set, esta es la armadura que se me hace más frágil y delicada comparado al resto. La razón es por las alas y la flecha dorada que tiene. Me gusta mucho que le pusieron muchos detalles en la armadura. Esta de todas las más que es la más mejor que hicieron. Está muy detallada y con eso también es la más frágil. No se te olvide de seguirme en el IG a Titán del 86. Y si has notado, Sagitario es el único que tiene alas para volar. Y también es uno de los únicos que carga una arma. Si no cuentas las armas de Libra. Hablando de la armadura de Libra, mira cual me salió. Aquí está la armadura de Libra. Sobre todo la armadura no está muy detallada como estaba pensando. Aquí puedes mirar los dos bálculos. El único más detalle que le puedes mirar a esta armadura es hacia abajo, donde puedes mirar el casco y las dos sombraduras. Pero de ahí de a todo, lo demás no tiene mucha definición. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video. Las cadenas están fijas, no se menean. Por eso cuando las saques del paquete, ten mucho cuidado de que no lo vayas a quebrar. No se te olvide de seguirme en el IG a Titán del 86. Hubiera de haber estado más padre si hubieran de haber puesto las otras armas que también completan esta armadura dorada. Dime en los comentarios que estás opinando de estas armaduras doradas. La siguiente armadura es la de acuario. Esta sobre todo no tiene muchos detalles como estaba esperando. Ahí puedes mirar la expresión de la armadura. No está detallada como la que miramos de Virgo, pero también se nota que tiene más detalles que la de Géminis. Puedes mirar el cántaro de agua. Podrían de haber hecho más con esta figura, pero como sea, no tiene muchos detalles. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video. Dime qué estás opinando de este set de armaduras doradas. Este es el apéndex de Mythcloth, celebrando el 20 aniversario de Saint Seiya. No se te olvide de seguirme en el IG a Titán del 86. Por detrás se mira muy básica la armadura, pero ahí tiene varios detallitos ahí por al frente. No se te olvide de seguirme en el IG a Titán del 86. Esta es la 11 armadura de este paquete. Esta es la 11 armadura de este paquete. Esta es la armadura de Mooh. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video. Esta armadura está brillando bien en la luz. Sobre todo, no tiene muchos detalles como la armadura de Tauros que miramos hace tiempo. Por los lados puedes mirar secciones de la armadura que van en el cuerpo del caballero, pero no tiene muchos detalles tampoco. Tiene más o menos. Esta armadura no les quedó plano. Cuando la pones en el perro, esto se menea un poquito de lado a lado, porque las piernas no están balanceadas bien. Pero no es mucho para quitarle de la figura. De todas maneras, esta es una gran buena armadura dorada. Este es un buen set de tener en tu colección para tener todas las dos armaduras doradas en su forma de objeto. Especialmente si estás coleccionando los caballeros dorados. Aquí ya los puedes tener todos en un pelle. No se olvide de seguirme en el IG a Titán del 86. Esta es la última armadura de Capricornio. Si te gusta lo que estás mirando, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video. Esta armadura no se balance tan bueno también por la posición de la pierna delantera izquierda. Como la tiene doblada, nomás le quedan las otras tres piernas para que la figura se balancee. En forma de detalles está más o menos. No tiene muchos detalles, pero también no le están faltando. Es suficiente. Unas están más delicadas que otras. Por ejemplo, de todas, la más delicada que se me hizo fue la de Sagitario. Y la menos delicada fue la de Cáncer. Y eso tiene que ver mucho con el formato de la armadura. Y también la complejidad que tiene. Unas salieron más detalladas que otras. Por ejemplo, a mí se me hace que la que tuvo más detalles fue la de Sagitario. El número dos se lo daría a la armadura de Scorpion. Pero las que les faltaron más detalles realmente fue la de Cáncer y la de Pisces. Dime en los comentarios si planeas tener este set o si ya has tenido uno de los anteriores. Como lo comenté antes, parece que este set siempre lo liberan cada vez que están cumpliendo un tipo de aniversario. Todas las dos armaduras están hechas de plástico. No sé si planean en el futuro hacer un set que sean de metal. O imagínate si hicieran este set en 24K. Si tuviera más perrón. Dime en los comentarios qué opinas de este apéndix de las 12 armaduras toradas. ¿Cuáles te gustaron más? ¿Cuáles te gustaron menos? Y dime la razón también por qué. Para mí sobre todo esta es una fantástica colección. Si he mirado este set que ya había salido antes, se me hace que salió para el aniversario 10 y también para el 15. Pero si te se pasó la oportunidad antes, aquí ya tienes la chance de coleccionarlo. Me gustaría saber si tienen planes para hacer las armaduras de bronce también en este estilo. O imagínate que hicieran las armaduras de los Spectrus o los de Sgar junto con los General Marinos. Esto es todo lo que tengo para ti. Si te gusta lo que acabas de mirar, no te olvides de dejar tu like, suscríbete al canal y compartir el video. Y yo te miraré en otro nuevo video para la próxima semana. Gracias y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!